Hoy firmamos el convenio con la caja petrolera y a partir de hoy ya se definen los tiempos. El clamor de los pacientes con cáncer va encontrando una respuesta en las autoridades nacionales de salud. El Ministerio del Área anticipó que 40 personas recibirán un tratamiento de braquiterapia en el oncológico de la caja petrolera de salud en Cochabamba. Para ello se firmará un convenio entre el Ministerio de Salud, la aseguradora mencionada y la Lotería Nacional para reducir los costos y ayudar con los pasajes de los pacientes. Miren, nosotros estamos haciendo las gestiones para poder cubrir, cooperar, para que los costos que normalmente asignan a 9 mil bajen a un tercio de aquello. Y bueno, seguramente hay que ver a través de otras instancias el tema de pasajes y otros aspectos, pero creemos que es un aporte importante el que estamos haciendo.